El secreto de Katherine Kulma, usada por Dios, presta mucha atención. Pero llegará el momento. A mí no me importa quién seas tú. Sea que tú eres pobre, o sea que tú has sido bendecido con bienes de este mundo. No hace la diferencia de qué nacionalidad tú puedas ser, tarde o temprano. Si tú eres parte de la humanidad, tú vas a necesitar un milagro de Dios en tu vida. Y cuando tú necesites ese milagro, Él estará allí. Hoy voy a hablar de una persona que significa todo en el mundo para mí. Yo dependo absolutamente de la persona sobre quien voy a hablar. La maravillosa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y yo quiero que te familiarices con esta personalidad. Él es una persona. Millones están hablando del Espíritu Santo. Y hay solo muchas ideas con respecto a esta maravillosa tercera persona de la Trinidad. Pero recuerda algo. Él es más que solo una influencia. Él es más que solo espíritu. El Espíritu Santo es una personalidad definida. Es mi firme convicción que nadie puede tener un verdadero conocimiento de esta maravillosa personalidad hasta que Él habite en el corazón. El vaso, el cuerpo de un individuo. Yo creo eso con cada átomo de mi ser. Yo sé que el Espíritu Santo estaba en la tierra. Es el único quien envía poderosa convicción al individuo antes de que Él sea nacido de nuevo. Recuerda, toda convicción. Si tú tienes cualquier convicción acerca de cualquier cosa, de esos pecados y el juicio por venir, es el Espíritu Santo quien es un gran poder de convicción de la Trinidad. Esta maravillosa personalidad está con todo creyente. Si tú has nacido de nuevo, si tú has tenido esta maravillosa experiencia del nuevo nacimiento, esta experiencia que nosotros llamamos regeneración, salvación. El Espíritu Santo está contigo. Él está con todo creyente. Pero hay una experiencia, una gloriosa experiencia, donde no solo Él está contigo, sino que en la Palabra de Dios dice, Él estará en ustedes. Ningún cristiano, ningún individuo puede saber realmente cómo es la persona del Espíritu Santo. Tú no tienes un verdadero conocimiento de esta personalidad hasta después de que tú hayas tenido esa maravillosa experiencia del Espíritu Santo morando dentro de ti. Yo deseo tanto en estos próximos minutos decirte cómo es Él realmente. Impactante lo que dice Katherine Kulma. Yo pienso de que tenemos que alimentar nuestro espíritu porque ese espíritu está con nosotros. Porque cuando Jesús ascendió al cielo, dijo que aquí quedaba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que está con la iglesia. Y es necesario que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo porque la Biblia habla que cuando uno está lleno del Espíritu Santo recibimos poder, poder de sanidad, poder de milagros. Eso lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. Es necesario, hermano, que tengamos fe, que busquemos del rostro del Señor y que sea Él obrando en nuestras vidas. Que Dios se bendiga en este día.